Música Que Dios te bendiga mucho en esta hora queremos invitarte a que nos acompañes a este culto especial que vamos a tener en esta hora preparándonos para darle gracias al Señor por encima de todas las cosas que podamos estar viviendo y que podamos estar pasando hay razones para así agradecerle al Señor para así decirle gracias a Dios porque en medio de todas las crisis, en medio de todas las dificultades y en medio de todos los problemas, tú sigues siendo bueno así que te invitamos a que te unas a nosotros y escuches estos testimonios y demos juntos gracias al Señor y le digamos Señor, yo estoy por siempre agradecido a ti porque viniste a buscar y a salvar al perdido como decía el apóstol de los cuales, yo soy el primero Dios te bendiga mucho y acompáñanos en esta hora y te dejo con los hermanos Lani Castro, Maggi Castro y Jesús Medina para juntos exaltar al Señor ¿ darf? pues te acercas que te acercas que me acercas a ti y que vestí amable de aquí en tuอะไร Amén. 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 Padre, en el nombre de Jesús, ante ti, Señor, aleluya, nos presentamos para que en esta noche tú nos uses como instrumento poderoso de edificación a tu pueblo, Señor. Darnos la sabiduría tuya, dirígenos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, para compartir esta palabra que tú has puesto en nuestras vidas y que la misma cale hondo en cada uno de nuestros corazones, de modo que despierte en nosotros cada día el deseo de hacer tu voluntad, el deseo de vivir para ti, el deseo de dar testimonio de que tú vives. Dios mío, Señor, que podamos poner estas enseñanzas de tu Sagrada Escritura en práctica, de modo, Señor, que tu bendición continúe fluyendo en nuestras vidas y que podamos seguir extendiendo el reino tuyo, Señor, cumpliendo, Señor, con tu voluntad, Padre Celestial. Tome dirección y control de todo lo que vamos a hacer y decir en esta noche y que sea para la sana edificación de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Dios te bendiga. Y aquí estamos en familia. Aquí tengo a mi hermano y cuñado Jesús y a mi hermana de sangre y en Cristo a Maggi. Y estamos aquí. Somos parte de la Iglesia Bautista Betel en Río Grande y nuestra pastora Mariduz Dones de Rey. Dios te bendiga mucho. Qué bueno que estás aquí con nosotros en esta noche y vamos a compartir con ustedes sobre el tema de acción de gracias. Miren cómo dice la palabra en Colosenses 3.17. Aleluya. Glorios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya. 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 Qué lindo. Ese versículo está bien bonito. Bueno, está relacionado con un cántico, una alabanza de nuestra hermana Claudina Brin, que se titula Corazón Agradecido. Ay, sí, es bien bonito. Y esa alabanza nos lleva como que a reflexionar y a pensar que la única razón por la que debemos estar agradecidos, de estar dando gracias todo el tiempo, es por el sacrificio del Señor que hizo, por amor a nosotros y por amor a ti. Vamos a escuchar a Germán. Vamos a escuchar y cantando esa hermosa alabanza. Vamos a escuchar y cantar en la cruz y en los sufrimientos. Las heridas en tu cuerpo, las espinas en tu frente, la agonía y el dolor que pasaste por amor, tal vez no lo entiendo. Vamos a escuchar y cantar en la cruz y 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 en la cruz. Vamos a escuchar y cantar 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 en la cruz. La razón de ser, la razón de ser, eres la pasión de mi vida. La razón de ser, la razón de ser, eres la pasión de mi vida. La razón de ser, eres la pasión de mi vida. La razón de ser, eres la pasión de mi vida. Preciosa alabanza. Preciosa alabanza, hermosa. Pues de verdad que me gocé mucho. Así que Dios te bendiga, Germán, y te quedó hermosa. Saben una cosa, que acción de gracias es un término que expresa la actitud que debemos tener y que debemos asumir en respuesta a un bien recibido. La palabra de Dios, así lo establece en Santiago 1.17. Déjame buscarlo por aquí. Miren cómo lo dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Aleluya. Del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También en Efesios, Jesús, en Efesios 5.20, ¿qué dice? Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que tenemos que estar ahí todos los días, en todo momento, a cada minuto, a cada segundo, dando gracias a Dios porque es lo que quiere, es el bien para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que reconocer que todo lo bueno que tenemos, lo hemos recibido de Dios. ¿Cómo qué cosa? Pues mire, salud, Él nos ha dado salvación, nos da trabajo, nos da comida, nos da comida, alimento, alimento. O sea que todo, 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 no hay nada, hasta la vida, porque Él fue el que nos las dio. Así que vamos a darle gracias a Dios y vamos a ver, fuimos a, hablamos con algunos de nuestros hermanos en la Iglesia Bautista Betel y les preguntamos qué era dar gracias. Vamos a ver lo que ellos dijeron. Acción de Gracias es ese tiempo que tomamos para, para las redundancias, expresar nuestra gratitud por lo que tenemos, por nuestra familia, por lo que Dios nos da. Y por el mero hecho de que estamos vivos y que podamos reunirnos y congregarnos un día para celebrar, pues es motivo también de dar gracias. Así que así de gracias es eso, expresar nuestro aprecio hacia lo que tenemos, hacia lo que está en nuestro rededor. Estoy bien agradecida de Dios, porque Dios es bueno conmigo. Él me ha dado vida para yo seguir. Al faltarme mi esposo, ¿verdad? Pues Dios me preparó y estoy aquí, porque Dios me ha dado fuerza para yo seguir viviendo. Y Dios es bueno. Si yo no estuviera en las manos del Señor, ya yo no estuviera aquí. Lo último que me pasó, que le doy gracias a Dios, fue que estuve tres, tres días aislada en un hospital solo, sola. Sin familia, no la podía ver ni nada, porque creía que yo tenía el coronavirus. Y entonces me hilaron y fue una inflexión que cogí en la pierna y me hicieron dos operaciones en la pierna izquierda abierta. Tuve un mes recluida y mira, Dios me ha dado vida para seguir y estoy aquí para alabarle y glorificarle su nombre. En el nombre de Jesús. Porque Dios es grande y Dios es poderoso y sin Él yo no puedo vivir. Por eso yo estoy viviendo, porque Él me da vida para yo seguir. En el nombre de Jesús. Yo estoy agradecida porque tengo cinco años y Dios es bueno y me ha salvado y me ha guardado y cuidado. En el nombre de Jesús, amén. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Dios es bueno, bueno, bueno. Mire, así como compartieron Misael, Gloria y Nayere, demos gracias a Dios todos los días. El dar gracias a Dios se estableció, mire, desde el principio de los tiempos. Usted sabe que en el libro de Génesis vemos a Abel. Abel, en acción de gracias, ¿qué hizo? Llevó, presentó delante del Señor ofrenda de gratitud a Dios. Pero sabemos que nosotros celebramos acción de gracias porque sabemos que a quien le vamos a agradecer. Pero hoy en día, ¿por qué se celebra eso de el día de acción de gracias? ¿Jesús, me puedes decir? Claro que sí. Muchos se preguntarían, ¿de dónde viene esta celebración de acción de gracias? Si nos montamos en la máquina de tiempo, tendríamos que viajar tan distante como el año 1620, donde un grupo de colonos ingleses viajaron al nuevo mundo de América sobre un barco famoso conocido como el Mayflower. Estos ingleses cruzaron el océano Atlántico buscando libertad de la corona británica y vida nueva en territorio nuevo. Su llegada a lo que ahora se conoce como el estado de Massachusetts fue difícil, ya que apenas tenía conocimiento de cómo sobrevivir o subsistir. Inicialmente pasaron hambre y frío, y más de la mitad de ellos perdieron su vida. Durante la primavera siguiente, los indios nativos le ofrecieron ayuda enseñándoles a sembrar maíz, granos y otras frutas y vegetales. También aprendieron a cazar y a pescar. En el otoño de 1621, fueron recolectadas abundantes cosechas de granos, cebadas, frijoles, calabazas, entre otros. Y los colonos hicieron una gran celebración como muestra de agradecimiento por esa gran cosecha y por la supervivencia en ese nuevo mundo. En esa fiesta, los colonos invitaron a sus amigos indios, quienes llevaron a la fiesta carne para hacer asada, como ciervos y pavos. De ahí salió. Esto se conoció históricamente como la primera fiesta de acción de gracia o el festival de la cosecha. En esta, se siguió celebrando, perdón, esta actividad, esta festividad por muchos años. A pesar de que en el 1863 aproximadamente, Abraham Lincoln sugirió a todos los americanos a festejar el último jueves de noviembre como un día de dar gracia, no fue hasta el año 1941 que se convierte en un día de fiesta federal establecido por el Congreso, donde se proclama oficialmente el último o el cuarto jueves del mes de noviembre como el día de acción de gracia. Hoy día se celebra esa festividad haciendo mucha comida y reuniendo a toda la familia para cenar juntos y dar gracias a Dios por todo lo bueno que han recibido. En ese espíritu de compartir, grupos cívicos, instituciones religiosas y organizaciones caritativas ofrecen también comida a los más necesitados de sus comunidades, en particular a los que no tienen hogar. Qué cosa, ¿verdad? Qué bueno. Pero nosotros, la iglesia del Señor, tú y yo, vivimos agradecidos todos los días. Sí. Y por eso ese debe ser nuestro estilo de vida. Es parte de lo que nos distinguimos o nos identificamos como hijos de Dios. Mira cómo lo establece la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 2, 1 y es 2. Capítulo 1, versículo 6. La primera parte del 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Gracias a Dios por mi esposito Jesús y por mi hermana. Yo también le doy gracias a Dios. Y por la iglesia hermosa que el Señor nos ubicó. También me gustaría compartir en el Salmo 75, 1. Salmo 75, 1, dice. Aleluya. Gracias te damos, oh Dios. Aleluya. Gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Aleluya. Nosotros contamos las maravillas del Señor. Así que imagínate. ¿Habrá alguna razón para dar gracias a Dios? ¿Hay alguna? Mucha. Muchísima. Hay un montón. Ahí está, miren, como la arena. Así que imagínense. Así que de eso somos testigos nosotros. Nuestros hermanos en Berber también son testigos del poder de Dios y de la bendición de Dios en sus vidas. Y nosotros somos testigos de que cada uno de ellos son bien agradecidos y les gusta testificar y decir las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Así que vamos a escucharlo. Dios les bendiga. Para mí dar gracias es reconocer que Dios dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario para salvar al mundo. Y perdonó mis pecados y por medio de él soy salva y le doy gracias a él por su amor y obtengo fuerzas nuevas para seguir hacia adelante en medio de las circunstancias. Y nos da amor para seguir con la familia, seguir hacia adelante y bendiciones nuevas cada mañana. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo, para mí, dar gracias a Dios, estar agradecido, es reconocer el regalo de Dios en su Hijo Jesucristo que lo envió a este mundo a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Es reconocer, y no solamente es reconocer, sino recibir esa salvación de tal manera que podamos vivir una vida que le agrade, una vida que le glorifique, una vida abundante, tal y como Jesucristo lo prometió, para la honra y la gloria del Señor. Así que eso para mí es dar gracias. Yo les bendiga. Yo les bendiga, hermanos. Quiero testificar para la gloria de Dios que en marzo 5 de 2020, tratando de bajarme de un techo de una casa, tuve un accidente y caí al piso desde una altura desde el techo. Pero le doy gracias a Dios y estoy muy, muy agradecido que he visto la mano de Dios obrando en un accidente que pudo haber sido para muerte. Dios puso su mano poderosa y guardó mi vida, guardó mi alma y guardó mi corazón. Y estoy agradecido porque sé que Dios estuvo conmigo. Y han pasado seis meses, pero han sido seis meses de una experiencia hermosa, linda, donde día a día veo la mano de Dios obrando en mi pierna, en la fractura que estuve. Gracias a Dios, donde caminaba en un sillón de ruedas, luego con unas muletas, luego estuve andando con un andador y una bota ortopédica. Pero gracias a Dios, hoy en día estoy caminando con el andador, pero con mis propios pies. Y eso solamente lo pudo hacer Dios a la gloria de él. Ocho ortopedas me han visto y ninguno quiso poner placa ni tornillo. Y nadie quiso abaschira, quiso meterse en ese pie. Pero el Dios Todopoderoso lo hizo para la gloria de él. Y sé que esos huesos están sanando y serán sanos en el tiempo y para la gloria de Dios. Dios le bendiga, hermano. Gloria, Dios, aleluya. Dios es bueno. Sinceramente, Dios es demasiado de muy bueno. No podemos parar de dar gracias a Dios y testificar de lo maravilloso y portentoso que él ha sido con nosotros. Y esta es la voluntad del Señor. Como dice el libro de Lucas, capítulo 8 y versículo 39. Por eso, vamos a seguir escuchando a nuestros hermanos de Betel, que ellos siempre están pero bien dispuestos a compartir lo que Dios ha hecho en cada uno de sus vidas. Hola, mi nombre es Madai Matos. Yo le doy gracias a Dios porque mi familia se convirtió. También le doy gracias a Dios porque yo me arrepentí y lo acepté. También le doy gracias a Dios porque tú estás vivo. Y tú, ¿por qué le das gracias a Dios? Hermanos, el Señor les bendiga. Una razón por la cual le doy gracias al Señor es que tengo el mejor regalo que cada uno de nosotros podríamos desear. A Cristo, a Dios en nuestros corazones. Durante estos 30 años en mi caminar con el Señor, he aprendido a depender completamente de Él. En cada una de las circunstancias de nuestra vida, en cada una de las circunstancias de este hogar, cuando sentimos que la vida se nos desborona, el Señor nos ha extendido su mano y ha estado con nosotros. Por tanto, he aprendido del apóstol Juan, en primera de Tesalonicenses 5.18. Dar gracias en todo. Por tanto, en cada una de estas circunstancias, nos hemos agarrado de la mano del Señor y le hemos dado gracia en cada una de ellas. Y por eso, el Señor nos ha sostenido y nos ha ayudado. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga y les guarde. Mi nombre es Nancy. Pertenezco a la Iglesia Bautista Betel, Tío Grande. Y me gustaría compartir esta palabra con ustedes. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuiste cortado, y el hueco de la cantera donde fuiste arrancado. El Señor me sacó de la cantera y me puso en un lugar espacio solo. Puso en mí cántico nuevo, gozo y alegría. Sanando de frustraciones, tristezas, angustias, de aflicciones que llevaba en mi corazón. Sanó y me dio cántico nuevo. Y hoy puedo gozar de esa bendición hermosa que es la salvación por medio del Señor Jesucristo Betel. Y en este periodo, quiero compartir contigo las experiencias y bendiciones que el Señor me ha dado. Como bien mencioné, experiencias materiales, experiencias humanitarias, y me ha dado experiencias y bendiciones espirituales. También, el Señor me ha permitido disfrutar con una familia extendida, que me ama, que me guarda, que me cuida, que me ha regalado, que es la iglesia Bautista Betel de Río Grande. Pues gracias a Dios por ese amor que ha puesto los hermanos para conmigo, y de igual forma ha puesto mi corazón para con ellos. Así que termino contándote esta hermosa palabra que dice en Ecclesiastes 3, donde habla claramente del amor de Dios. Y mira como dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Y el Señor me ha bendecido grandemente, ¿con qué? Con la llave de mi casa. Y me ha regalado una casa, con muchos obstáculos, pero por medio del Señor, hoy gozo de tener mi casa. Así que a Él toda la gloria, toda la honra, y toda la exaltación al Rey, que merece toda la gloria y la honra. Así que disfruta de este culto de agradecimiento al Señor. Dios te bendiga. Gloria al Señor, de verdad que nos gozamos mucho cuando escuchamos estos testimonios. Mire hermano, el ser agradecido es de bendición para ti, para mí, para nuestra vida. El Señor nos exhorta a practicar la gratitud. Así que acción de gracias es igual a recibir la bendición sobreabundante de Dios en nuestra vida. Y vamos a compartir unos textos bíblicos que afirman esto. Vamos a leerle a los hermanos estos versículos a través de la palabra. Y el primero va a ser en 1ª de Salud 16, 5, 18. Y dice así, dice, Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Yo tengo este texto bíblico, está en Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28. Y dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, que no se mueve, tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Yo también, claro, yo tengo una en Filipenses capítulo 4 y versículo 6. Escuchen lo que la palabra de Dios quiere decir. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Yo tengo uno más. Vamos a leerle el Salmo 104. Dice el Salmo 104. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Así que en todo tiempo tenemos que estar alabanza. Alabando al Señor cuando agradecemos, le decimos gracias, pero podemos cantarle, podemos danzar delante de Él. O sea, derramarnos completo delante de Él porque todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido de Él. Así que vamos a escuchar a Bolito, que el Señor le ha dado un don muy hermoso. Y Él va a declamar y va a decir, porque Él da gracias. Dios les bendiga. Mi nombre es Julio Encarnación. Mi esposa estuvo orando por 10 años por mi salvación. En el año 1984 me convencí que necesitaba del Señor y lo acepté como mi salvador. Entre los motivos que estoy agradecido es que Él me sanó de un nódulo que tenía en una fosa nasal. El médico notó que el nódulo había sido removido. Reconozco que fue el Señor quien lo hizo. El Señor me ha dado talento para escribir poemas dedicados a Él y a nuestra iglesia. Recientemente escribí un poema de agradecimiento y así lo titulé. Y quiero compartirles con ustedes. Agradecimiento. Gracias de hoy por mi salvación. Por la salud que me ha dado. Por el talento brindado para rendirle adoración. Aprovecho cada oración para mostrarle sentimiento. Para amarle y estar atento a su palabra cada día. Y mostrarle todo mi agradecimiento. Agradezco del Señor la compañera que me ha dado. Pues juntos hemos estado en 53 años de paz y amor. Gracias al salvador que nos usó como instrumento. Para en oportuno momento nos trajo a nuestro hogar la niña que pudimos criar. Eso, por eso mi agradecimiento. Conocimos que es la paternidad. Y también nos dio una nieta para tener una familia completa. Y anhelábamos con ansiedad. Te agradecemos con sinceridad. Padre, ante ti me presento. Hoy contento yo me siento. Soy feliz por tus bendiciones. Escuchaste nuestras oraciones. Por eso, mi agradecimiento. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Que Dios, ¿verdad? Qué lindo es cuando uno tiene ese don de escribir y expresar en forma de poesía al Señor, ¿verdad? Su agradecimiento. Y amamos mucho a Bonito. Y el Señor lo bendiga de manera especial. Así que, mire, así como cada uno de ustedes. Que sabemos que muchos de ustedes... Ay, María, nos encantaría que estuvieran aquí para que también testificaran. Nosotros también, hermanos. Estamos tan agradecidos al Señor porque Él ha bendecido a nuestra familia. Él ha salvado. Él ha sanado. Él ha sufrido. Nos ha guardado. Nos ha guardado. De verdad que el Señor es maravilloso. Y nosotros tampoco, ¿verdad? Nos podemos quedar callados por eso. Y me gustaría que vamos a cantar un cantito de una canción que me gusta mucho. Que trata sobre agradecimiento. ¿Lo intentamos? Seguro que sí. Seguro. Y dice... Hoy es el día de dar gracias a Dios por lo que ha hecho Él en mi vida. Me ha dado el gozo de llegar hasta aquí. Y por eso le ha dado en mi canción. Y venceré en cada prueba de mi vida. Caminaré con paso fuerte hacia la eternidad. No importa cuán oscuro esté mi caminar. Caminaré con mi Jesús. Yo triunfaré y venceré. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Sabemos que vamos a vencer cada día. Porque estamos agarrados de la mano de nuestro Dios. Y todos los días sus promesas que están en la palabra las tomamos, las creemos. Y por eso vamos a vencer. Y Dios quiere que tú venzas. Así que si tú no conoces al Señor, mira. Este es el momento de tú ser agradecido dándole tu vida al Señor. ¿Verdad? Qué lindo es Dios. Nosotros tuvimos esa experiencia de conocer al Señor y servirle. Y Él también quiere bendecir a tu vida. Qué bueno es Dios. Ay, el Señor está pasando. Maravilloso es el Señor. De verdad que sí. Así que vamos a escuchar a otra hermana nuestra de la Iglesia Bautista de Betén. Todos recibimos beneficios de parte de Dios. Dar gracia es que seamos agradecidos en todo. Pero no todos somos agradecidos. Los diez leprosos que se encontraban en el camino con Jesús pidieron ser sanados. Y el Señor le dijo, mostrados a los sacerdotes. Siguieron leprosos, pero en el camino fueron todos limpiados. Solo uno vino y regresó a darle gracias al Señor. Tú le das gracias al Señor por todo. Eres agradecido. Señor, seamos agradecidos por todo. Dios te bendiga. Ay, gloria a Dios. Definitivamente hay múltiples maneras de uno ser agradecido y expresar cuán agradecido y expresar nuestra gratitud al Señor. Aleluya. Pero hasta aquí damos por terminado este estudio bíblico. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y queremos darle un recordatorio. Primeramente a los jóvenes, que ya próximamente tendrán su segmento de Jóvenes 12.1, donde también van a compartir palabras del Señor y recibir las bendiciones que Dios tiene separado para con ellos. Y recordarle también a cada uno de ustedes, nuestros hermanos en Peter, de que nuevamente nos veremos este domingo en nuestro culto de adoración a nuestro Dios. ¿Algo más, chicas? Sí, sí, yo quiero dejar algo. Queremos dejarles esta palabra del Señor. Mira, no te olvides de ser agradecido. Amén. Y en adición, recuerda esta palabra que el Señor tiene para ti. Está en Romanos 15.13. Vamos a leerlo todos juntos. Sí. Seguro que sí. Y el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y en victoria con Cristo. Amén. Amén.